Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy al vídeo en el cual vamos a revisar, ahora sí que sí, la actualización de ayer. Ya sabéis, en este jueguito los mantenimientos son los martes, luego tenemos un día en el cual no pasa absolutamente nada porque seguimos con la actualización anterior y posteriormente los miércoles entran todos los eventos nuevos. Y así ha sido hoy, ayer ya entraron esos tres nuevos pisos de Agents y Assessment, ya estuvimos probando ese piso número 24 y lo tendréis muy seguramente en otro vídeo aparte. Hay muchísima gente que me dijo, oye, ¿qué haces? Te estás overhypeando por tres pisos más únicamente de lo que vendría a ser los Agents y Assessment. Es básicamente un aumento de la vida y un aumento del daño que hacen los enemigos y ya está. Y sí, tenéis razón, al final es un cambio muy absurdo, es un cambio muy simple y es algo que realmente no es que incremente mucho lo que es la experiencia de juego. Al final ya lo estuvimos probando, insisto, tendréis un videíto simplemente probando ese piso número 24. Pero bueno, a mí es algo que me da que pensar, me da buenas vibras por el hecho de que la empresa sigue preocupándose por el jueguito, sigue intentando mejorarlo, bastante lento, como siempre, pero sigue tomando para mí buenas decisiones. De verdad que desde la que salió esta colaboración estoy muy contento con el jueguito, están saliendo cosas bastante interesantes, están apareciendo este tipo de cositas y mejoras que a priori van a ser totalmente constantes, sobre todo, por ejemplo, este piso número 24, que obviamente va a incrementar un poquito nuestra experiencia de juego. Sí, es muy poquito, pero oye, ha aparecido este piso 24, ¿quién no nos dice que posteriormente aparecerá el 31? Que aparecerá el 50 y pico y que a partir de ahí serán, por así decir, pisos infinitos en los cuales medir cada vez mejor nuestra potencia a la hora de enfrentarnos al PvE de este juego, ¿no? Así que muy contento, de verdad, esto, pues bueno, aún faltan muchas cosas por cambiar, muchas cosas por añadir. Sigo diciendo que sí, 24 pisos están bien, pero yo prefiero 24 pisos en dos o tres mapas distintos. Sé que soy pesado, pero al fin y al cabo creo que es lo más importante que debería tener el juego y de hecho creo que es algo que deberíamos reivindicar y deberíamos pedir. Con lo cual, si queréis, esto es algo que ya os he dicho en muchísimas ocasiones, yo lo que haría sería ir a la aplicación de Play Store y dejarles un comentario diciendo oye, queremos más mapas en la Ascension Assessment porque hacen falta. Para mí es el modo de juego estrella junto con el PvP y llevamos haciendo exactamente el mismo desde el primer día de juego, los tres mismos mapas y empieza a aburrir un poquito, por lo menos a mí se me hace un poquito más aburrido, ¿no? Así que esperemos que lo acaben implementando y, bueno, este tipo de cosas, este tipo de adiciones a este modo de juego que lo vayan toqueteando, aunque sea mínimamente, a mí ya me da por lo menos buenas vibras, ¿no? Así que sin más, hoy os voy a hablar de este eventito, el cual ya os mencioné ayer que iba a aparecer, pero como os había mencionado, pues bueno, martes mantenimiento, miércoles novedades. ¿Por qué? No lo sé, no lo tengo del todo claro, es bastante soso. Porque es que te avisan de una cosa al día anterior, tienes un tiempo en el cual no puedes entrar al juego y te lo meten al día siguiente a las 5 de la mañana, me parece súper pocho, no sé, súper anti-hype, súper, súper anti-hype. Pero bueno, aquí tenemos este nuevo evento en el cual vamos a tener que girar totalmente alrededor de la Sachens y Assessments. Un modo de juego que como os mencionaba, últimamente también es cierto que no le estoy dando muchísima caña, simplemente saco los legendarios semanales y ya está. Y en algunas ocasiones ni siquiera los saco, porque bueno, ya llega un punto en el que el gear, sí, lo puedo mejorar, pero no es algo que vaya a comerme la cabeza muchísimo para seguir mejorándolo, ¿no? Muchas veces dependo del RNG, de que me salga una buena subestad, etcétera, para ir cambiando en los equipamientos. Así que ya te digo, no me preocupa muchísimo. Sin embargo, pues es algo bastante importante, ¿no? Pero ahora es bastante más importante hacer el Agents y Assessments, al menos durante la duración de este evento, que va a durar un total de dos semanitas, hasta el día 8 de diciembre, porque aquí vamos a poder conseguir bastantes moneditas. No es que sean una auténtica barbaridad de monedas, no llegan ni a las 2.000, 1.850 monedas, pero oye, es casi un multi, son 6, 7 singles, no sé exactamente, a ver, vamos a dividirle un segundo, porque ahora mismo ni lo sé. Son 7 singles y medio, que oye, está bien, está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que el Agents y Assessments es algo que por norma general tenemos que hacer, ¿no? Vamos a tener una especie de logro simplemente por hacernos un piso o X cantidad de pisos por encima, es decir, hacernos un piso 24, hacernos un piso 22, etcétera, etcétera. En el momento en el que nos hagamos un piso 24, completaremos todas las misiones de arriba, que el piso 24 ya sabéis que es la nueva dificultad. Y por otro lado vamos a tener que completar todo este camino que tenemos por aquí, en el cual vamos a tener que llegar a 12.000 puntos. ¿Cómo conseguimos los puntos? Pues muy sencillo, nos venimos aquí, vamos aquí al botoncito de la preguntita, y veremos que por cada tipo de piso nos van a dar una cantidad de puntos. En este caso, el piso más alto sería de 350 puntos y tenemos que llegar a 12.000. Al final, esto es algo que va a llevar un tiempo, tenemos dos semanitas, tenemos básicamente tres o cuatro rondas de lo que sería el cooperativo de la Chainsy Assessment, así que tenemos tiempo de sobra. Y obviamente podemos hacer lo que muchos de nosotros no hacemos, que es buscar llaves por ahí. Yo por lo más general, cuando hago las llaves, las hago en directo con los colegas, las hago en directo con los viewers, así que no dudéis en pasaros que estaremos haciendo llaves por ahí. Y básicamente vamos a tener que spamear muchísimo este modo de juego para intentar conseguir todas las recompensas, ¿no? Yo creo que será relativamente sencillito, al final hacer una 24 son 350 puntos, hay que llegar a 12.000, son bastantes, pero bueno, en dos semanas da tiempo de sobra. Os pido perdón si se oyen los golpetazos, el vecino está dando bastante por culo hoy, pero bueno, es lo que hay. Durante este evento, todos los jugadores van a tener un 25% extra de daño, cosa que me ha llamado bastante la atención, no sé, me llama bastante, sí, no sé, me parece muy pero que muy curioso, un 20% extra de daño. Y si por lo que sea no recogéis las recompensas, las recompensas serán enviadas directamente a vuestra box en el momento en el que se acabe el evento. Ya está, no hay mucho más que mencionar. Pero bueno, obviamente es algo que deberíamos hacer, es algo que tenemos que aprovechar. Vamos a echarnos la primera, no sé si tengo... ¿Ha cambiado ya la ronda? Creo que no, creo que cambia hoy, de hecho no. Pues vamos a hacer mi 24 estrolear, quizá hacer mi 24 estrolear, pero la voy a hacer igual. Vamos a meter mi llave, vamos a meter mi llave y vamos a ver si se mete alguna persona decentilla. Yo obviamente no soy ningún pedazo de gualardo, yo no voy volando en este jueguito, ya lo sabéis. Pero me defiendo, por lo menos con la mayoría de los personajes, ¿no? Y en este caso con Stain, yo creo que hago una muy buena performance. Tenemos por aquí una rana que está busteada y tenemos un Stain que está busteado. ¿Podremos con la 24? Supongo que sí. Vamos a hacerlo, va. Vamos a llegar, una rana SSS+. Este tipo de personajes son los típicos que dices, buah, es que no van a pegar nada. Y creedme que un personaje en SSS+, escala auténticas barbaridades. De hecho, en esta Chainsy Assessment, lo más normal es que yo sea el más pocho, sea el que menos daño haga. Pero bueno, vamos para allá. Vamos al lío. Lo más normal, ya os digo, que la... ¿Cómo se llama? No me va a salir. ¡Ay! Que la rana, que Suyu, sea la que más daño haga. Pero bueno, a ver si nos sorprende el Stain, a ver si nos sorprendemos nosotros mismos. Cosa que sería bastante curioso, ¿eh? Aquí, como siempre, tenemos el típico problemita a la hora de jugar en el... En Agencey Assessment, que es el lag, es el ping. Que precisamente os lo estoy tapando. Pero estamos actualmente a 250 de ping. Una de las cosas que siempre han molestado muchísimo de este juego. Y obviamente entropece muchísimo la experiencia a la hora de jugar. Y para personajes como Stain, que requieren de cierto timing para algunas habilidades. Por ejemplo, la de la E. Ya sabéis que la E, a la hora de activarla, lo que hace es que te lanza para arriba. Pero si haces un dash en el momento oportuno, no te lance hacia arriba y puedes directamente empezar con los básicos potenciados. Que es al fin y al cabo lo que queremos hacer principalmente. Ya tenéis un videito en el canal en el cual os explico cómo utilizar a Stain. Es un personaje muy poderoso, muy potente y muy sencillito. Pero que tiene esa pequeña... Esa pequeña... ¿Cómo decirlo? ¿Por qué estoy en auto? Pero que tiene esa pequeña... Ese pequeño arco en el cual... Pues tienes que hacer eso bien, ¿no? Únicamente eso bien. No tienes que hacer muchas cosas más bien. Porque al final el DPS de este personaje se basa en eso. Activar la E y quedarse dando espadazos como un pedazo de subnormal todo el rato. Y ya está. No tenéis que hacer absolutamente nada más. Pero veis, aquí el ping muchas veces no me deja dasear correctamente. Y obviamente, pues... Penaliza a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? En este caso no somos nosotros los que hemos caído en las zarzas del rival. En lo que vendría a ser el stun. Lo cual está bien. Porque nunca se sabe cuando un rival está jugando y cuando no está jugando. Y os lo digo por el hecho de que... En este modo, en la Chinsy Assessment... Muchas veces los enemigos... Los enemigos, perdón. Los aliados... Dejan el auto y ya está. Cosa que... No os recomiendo. Sobre todo en pisos altos, ¿no? Al final... Si estamos en pisos bajitos... Pues bueno, no pasa absolutamente nada. Pero en pisos altos... Es un poco de mal gusto... Dejar a tus compañeros así, ¿no? Al final... Yo soy el que menos daño está haciendo. Con lo cual no me podría quejar en ningún caso. Pero ya veréis que... Por ejemplo, en lo que... En lo que vamos a tener dentro de nada. En la siguiente fase de... De este evento... Joder, macho. Estamos yendo muy lento, ¿eh? En la siguiente fase de este evento... Como sabréis, hay que... Encontrar al espantapájaros que tenga el... Que tenga el este... No me voy a salir. Que tenga el... El cuchillo. Y en el caso de que... Que golpeemos a otro que no es... Básicamente... Hacemos daño a toda la sala. Y nos hacemos daño a nosotros. Y de hecho, perdemos bastante tiempo, ¿no? Así que hay que hacerlo bastante rápido. Hay que hacerlo rápido y... Y obviamente... Si lo hacemos en auto... Ya os digo yo que... El primer espantapájaros... Nunca es. Absolutamente nunca es. ¡Ah! Pero, tío... Pero, tío... ¿De qué coño va el bicho este? No vamos a... Se va a fasear tres malditas veces, tío. ¡Qué locura! Y no me ha estudiado ni una sola vez. Ya os digo... Obviamente... Es... Es en gran medida culpa mía. Al final... Yo soy el que menos daño está haciendo. Con lo cual, pues bueno... Si se fasea, por norma general, siempre... Es culpa del que menos DPS hace, ¿no? Pero estamos haciendo todos un DPS... Medianamente estable. Medianamente... Eh... Igual, vaya. Y... Y supongo que tampoco... Tampoco es realmente importante. Vamos a ver si podemos hacer por lo menos una B. Sería el objetivo. Eh... Porque al final... Hacer una... Ahí ya veis que nuestro amigo se ha quedado a pegarle. Al que no es... Esperemos que se dé cuenta y que deje de hacer el bobo. Pero me da a mí que no. Me da a mí que se ha quedado por ahí. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Acabamos con esto. Y nos vamos directamente... A por la penúltima fase. Que esta... Me preocupa, ¿eh? Esta parte de aquí... Uf... Esta parte de aquí me preocupa. Yendo con relativo poco DPS. Y es que ya sabéis que estos chompers son bastante molestos. Para quien no lo sepa. Lo vuelvo a explicar. En muchas ocasiones cuando hemos venido a esta... A esta fase. Os lo he explicado. Lo que hay que hacer cuando estamos enfrentándonos a estos chompers. Es cuando vemos ese rayo verde. Que aparece entre medias de los dos. Ponernos en medio. Para que la curación no llegue a este chomper en cuestión. Este es el que hace daño. El otro es el que cura. Y obviamente, pues bueno. No queremos que le curen. Porque obviamente tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Así que... Sin más. No hay mayor drama. Acabamos con esto. Ahora no va a hacer falta ponernos en medio. Porque ya vamos a acabar con él. Y nos vamos a poner este. Y por cierto. Otra pequeña mecánica. En esta parte de... En esta parte del enfrentamiento. Contra este chomper. Va a haber un momento en el que vaya a aparecer... Un texto por pantalla. Que nos dice... Oye. Se va a curar. Deberías hacer ciertas cosas. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar... Ese golpe que por norma general no utilizamos nunca. Que es este de aquí. Pues ya está. Ya directamente no se va a curar. Y esto es algo que... Que nos acelera muchísimo lo que sería el enfrentamiento. Vamos. Como veis ya estamos en una A. Al final los enemigos tienen muchísima vida. Y se nota. Si no vais suficientemente chetados. Muchas veces os haréis una A. Os haréis una B. Pero bueno. Completarlo es más que suficiente. Como para llegar a... A conseguir esos puntitos importantes para el evento. Así que no pasa absolutamente nada. Con que la terminéis. Está bien. Obviamente hay que hacerla en tiempo. Hay que hacerla mínimo en una B. Porque si no. Os sacan de la sala. Pero bueno. Acabarla. Importante. ¿Vale? Piso número 24. 500 y pico barras de vida. Que tiene el desgraciado este. Una auténtica barbaridad. Pero bueno. Nada que no pueda ser bajable. Y menos por dos pedazos de stains. Busteades. Bueno. Y la rana. Que la rana va con bastante más daño que nosotros. Le saca 10 millones al segundo. Y yo pues bueno. Estoy un poquito más abajo. Con 4 millones menos que el segundo. No está nada mal. Ya os digo que. Aún me queda mucho que hacer. Aún me queda mucho que mejorar. A mis personajes. Sobre todo. Uno de los que. Sabéis que más quiero mejorar. Es a Hawks. Que después de probarlo. Y después de jugarlo. La verdad es que sigue siendo. Uno de mis personajes favoritos. Dentro de este juego. Sé que no es muy divertido jugarlo. Realmente. Pero. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho como funciona. Me gusta mucho el personaje. Obviamente le tengo mucho cariño. De la serie. Y. Y básicamente pues. Pues lo acabe mejorando. Seguramente al tope a él. Y a algún personaje más. Seguramente. Obviamente no. Será por tiempo. Ya estamos en una B. Lo vamos a hacer en B. Sin ningún tipo de problema. A priori. Nunca ha llegado a tardar tanto. En este boss. Así que no sé. Si tendrá una segunda. Un segundo faseo. Si vuelve a saltar. O algo por el estilo. La verdad. Pero ya os digo. Lo que nos hace falta es. Nuevos mapas. Que ya. No tienes ni que currarte nuevos enemigos. Tienes. Varios enemigos. Que no están dentro. De las Ascensias Esmen. Que están por ejemplo. En. En los. En los hubs. En los hub defense. Y joder tío. Eh. Si va a volver a fasear. Oye. Pues. Pues llegamos justitos. Que están dentro de los hub defense. Por ejemplo. El. El bicho. Que tienes que. Que correr. Para. Para stunearlo. Si no. Se pone un escudo. Estope de gordo. Durante el resto de la. De la tal. O tiene un escudo. Muy fuerte. Muchas defensas. Etcétera. No sé. Hace falta gente. Yo creo que hace. Hace bastante. Bastante falta. Pero bueno. Por aquí tendríamos. Lo que es. Un piso. 24. Más 350 puntitos. Debido al. Al evento. Ni un solo legendario. No importa. Realmente no. No me preocupa. No es. No es lo que vengo buscando. Simplemente esos puntitos. Para ir progresando. E ir consiguiendo. Esas recompensas. Mazmorra. 24 hecha. Y obviamente. Hay que hacer. Muchísimas más. ¿No? Veis que hemos conseguido. Los primeros. Tres goals. Y por aquí. Pues aquí sí que vamos a recoger. Absolutamente. Todas las recompensas. Que son 650. Si no tengo mal entendido. Si no he contado mal. Que podría ocurrir. 650 de arriba. Pues bueno. Lo que queda. Hasta el otro. Hasta 1850. Con las que tenemos abajo. 1200. ¿Era? No me acuerdo. No sé. Nevermind. En fin gente. A darle caña a Assassin's Assermen. Yo me quedo por aquí. Dándole caña también al. Al eventito de la memoria. A ver si lo puedo acabar hoy. Y dejar de. De gastar estamina. En los distintos modos de juego. Y centrarme en lo que me tengo que centrar. Así que me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así. Dale un pedazo de like. Suscríbete al canal. Para más contenido de My Hero Academia. Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!